hola amigos qué tal cómo estáis os habla betty romerito os envío un enorme saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando espero que tengáis un día súper genial y hoy vamos a empezar con mi nueva sección que es revisiones voy a revisar herramientas desde el punto de vista de un marketer y voy a darles mi opinión absoluta de si conviene o no conviene comprarla en este caso voy a empezar con media cloud pro que ya os adelanto que a mí me pareció súper buena y ahora os voy a decir por qué me parece buena y la revisión que he hecho de ella pero antes déjame decirte que estás en el canal de betty romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia en este canal encontrarás vídeos semanales de herramientas de marketing negocios online cómo ganar dinero desde casa y en general este apasionante mundo de generar ingresos por internet desde la comodidad de tu casa desde la playa desde donde tú quieras de la cafetería de la esquina desde donde tú quieras así que vamos a empezar ahora mismo con la revisión de media cloud pro antes de avanzar quiero que sepas que nosotros como marketers ya sea que nos dediquemos al marketing de afiliados al marketing cpa a ecommerce a infoproductos a lo que sea todo aquello que sea generar dinero por internet sea lo que sea incluso multinivel lo que sea nosotros necesitamos imágenes montones de imágenes frescas que mayormente usamos desde google vamos a google tecleamos la imagen que queremos para nuestro nicho y desde ahí empezamos a trabajar con esa imagen pero no sabemos si esa imagen tiene derechos si no tiene derechos si nos pueden meter una demanda si nos va a contactar el dueño de la imagen y nos va a decir que la quitemos en fin y para eso tenemos media cloud surgió de ahí de de ver la necesidad de la cantidad de imágenes que consumimos nosotros como creadores como marketers y nos ha puesto 7 millones 7 millones de de activos para que nosotros podamos trabajar sin ningún problema viene con las herramientas para llamar la atención y abrir el sifón del web traffic y empezar a trabajar hasta llegar a las 6 imágenes 6 en cifras de diseño este es el creador dice aquí que no necesitamos photoshop no necesitamos ser diseñadores ni habilidades técnicas específicas este es media cloud 7 millones de imágenes gráficos gif stickers e icons ilustraciones en vector en múltiples formatos jpg jpeg png y gif ya sabes que el png a diferencia de los jpg y jpeg y gif son transparentes yo uso montones de imágenes transparentes pero montones y montones y cada día más tienen una librería masiva de 40.000 imágenes en stock 8.000 gif animados 150.000 vectores 350.000 y covers también también tienen covers y más de 475 avatars dice que es muy fácil de usar tienen dos editores de imágenes para customizaciones ilimitadas para tus imágenes dentro del mismo programa no te van a cobrar adicionalmente por usar editores de imágenes esto también es muy importante porque nosotros necesitamos no solamente descargar la imagen así como esta sino editarla hacerle ponerle textos ponerle globos en fin tienen además 3.000 logotipos y también son fáciles de crear tienen ahí ellos un creador de logotipos que puedes editar subir hospedar crear imágenes gráficos anuncios banners todo con sus editores fáciles de usar que tienen también preparado para pinterest que es una cosa que la gente está usando poco pinterest y sin embargo es súper súper importante que empieces tú como marketer a meterte tanto a pinterest como a tiktok que tienen un tamaño especial bueno pues aquí ya tienen considerado este tamaño también puedes poner post en fin y los puedes publicar directamente desde su interfaz porque ya tienen conexión con esas plataformas maximizar el tráfico el acceso ilimitado a media cloud pro estos son los beta testers son pruebas de pago reales y auténticas pero no son las normales eso hay que tomarlo muy muy en cuenta ves ahí está dar un vistazo a la actualización oficial ya sabes que google está dándole muchísima importancia ahora a las imágenes ves ahí está las imágenes el tráfico con web imágenes a ver este sitio ha generado bla 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 la fuente de esto es el search engine journal en fin aquí te pone mira las búsquedas con imágenes un montón de clics en un solo día esto es lo que hace ves aquí tiene un texto muy bonito hay un logotipo que tú puedes poner se pone una muestra ahí en media cloud puedes bajar activos ilimitados crear gráficas ilimitadas editar imágenes ilimitadas convertir imágenes a otros formatos esto es muy importante también ya lo tiene dentro la plataforma subir tus imágenes o editarlas compartirlas en facebook y pinterest montones de imágenes por qué importan bueno ya sabemos por qué importan no tenemos ni siquiera que estar discutiendo aquí si es importante no tener imágenes es vital tener imágenes donde te lo ponen ahí un montón de cosas sobre todo a mí lo que me gusta de esta plataforma es que todas las imágenes que te ponen los siete millones de activos que nos pone son absolutamente libres de imágenes de derechos tú entras y con toda confianza en el mundo puedes descargarte las imágenes sin ningún problema en buena calidad no en baja calidad desde aquí te pone el aviso número uno usar imágenes de baja calidad o no personalizadas te puede dar menos prospectos a tu sitio web o a donde sea igual aquí te asegúrate que las imágenes están cien por ciento libres de derechos o están licenciadas correctamente porque si no tú vas a tener problemas a mí me ha tocado a mí me han contactado dueños de imágenes que yo usé de internet y me han pedido cuentas por haberlas usado sin su permiso me ha pasado por ahí tengo los correos que tuve que mandarlo a mi departamento legal para que no no tuviéramos ningún problema pero me ha tocado si tú las compras por ejemplo en shaker stock en get emails en un montón pues son súper caras la verdad que sí que son caras a menos que tengan suscripciones y aún así es caro luego contratar un diseñador pues también es caro mira lo que te cobran por ahora los diseñadores vale entonces ya está media cloud me gusta mucho está muy bien un montón de imágenes tiene ahí mismo los editores no tienes que hacer nada más viene preparado para estas dos plataformas que son muy buenas esta es la demostración del front-end te voy a poner un poquito de la demostración la voy a adelantar a ver si carga rápido ves esta es la interfaz carga la imagen y ya tú puedes hacer las ediciones desde el modo editar medita con picho que es una herramienta que conocemos casi todo el mundo ellos la tienen integrada un poquito más también tiene este otro editor de imágenes integrado muchísimo más avanzado es tipo photoshop sin ser photoshop ya lo tiene integrado tú no tienes que comprar nada más ese es bastante más avanzado para gente que va trabajando más diseño y tal pues ya lo tienes luego tiene gif que son los gifs y ya tienes aquí para publicarlos directamente donde tú quieras o descargarlos y hacer las cosas que a ti te gusten luego vectores imágenes vectoriales ya no son bonitas ahí están el formato en el que las quieras guardar más imágenes de stock que tú las puedes guardar en powerpoint también logotipos ves el tipo de logotipo que tiene vectores vectores de avatares y covers td y cover designs en psd es decir en photoshop y en otro y en otros formatos 100 powerpoint imágenes en 50 imágenes de powerpoint de disco de cd es decir en fin muy completa vale luego ya están más cosas ves el tipo de cositas que hace muy fácil de hacer ya lo hemos visto muy fácil de customizar lo hemos visto a guardar y publicar se acabó imágenes logotipos y covers avatares social media post infographic templates que tiene también en frente de anuncios gifs y banners compatibles con todo lo que tú quieras photoshop illustrator indesign gimp coreldraw canvas tribal photoscape pigmatic jocin design bundle design pro design con lo que tú quieras ahí está y descargas ilimitadas es también me gustó mucho dos diferentes editores de imágenes y quiero irme al precio que es lo que me interesa a mí ahí está 47 dólares si es para tu uso personal o 67 dólares si quieres los derechos de agencia que significa derechos de agencia derechos comerciales simplemente que aquí le llamaron de agencia por darle un poco más de caché pero son comerciales es decir todo lo que tú hagas lo puedes vender para tus clientes y quedarte tú con las ganancias tú ahora mismo tienes oportunidad de hacer una agencia de crear una agencia de imágenes de gráficos sin ningún problema para para tus futuros clientes esta es la versión del front en pero qué pasa que le falta a la versión front en que a nosotros es indispensable vídeo le falta vídeo y para tener vídeo tienes que ir a la versión élite esta es la versión élite no voy a ir hasta arriba y en la versión élite ves aquí gracias por tu compra este es el white el primer upgrade esta versión élite y aquí viene 5 millones de vídeo más montones de otros activos de vídeo para la cuenta de media cloud es el agradecimiento aquí está lo que tiene cuatro un montón 5 millones de vídeos de descargas también todos libres de derechos todos para que tú los puedas usar sin ningún problema en estos tremendos en 4k en mpg imágenes ves 450 imágenes 250 bailar quotes en vídeo y un montón de cosas y también tienes la oportunidad de tener los derechos de agencia es decir comerciales no vas a tener una agencia ni vas a tener clientes y nada simplemente son derechos comerciales para que tú montes tu agencia de diseño y puedas vender todo esto a tus clientes o ponerlo en fiber en grupos en donde sea y ya empezar a vender los diseños que tienes aquí fácil tienes meme creator o creator seleccionas customizas y publicas súper fácil y súper rápido ves el vídeo es en la forma número uno de captiva la audiencia y vender lo que sea online ahí está los vídeos atraen 30 300 por ciento más que las imágenes 78 por ciento de las personas miran vídeos ya está preparada para un mobile vídeo aproximadamente un millón de minutos se suben al internet por segundo si tú incluyes vídeos en tus páginas aumentas un 80 por ciento de visibilidades el 85 por ciento de los consumidores quieren vídeo en 52 por ciento de los marketers decimos porque yo lo digo constantemente que el vídeo es el tipo de contenido con mejor roi un montón de vídeos en youtube 5 billones cada día en fin insisto esto no está discusión sabemos perfectamente que el vídeo está ganando cada vez más a otro tipo de contenidos bueno aquí están te dan más razones que ya te estoy contando yo que no hace falta que te las digan acuérdate también que con el botón derecho tú puedes traducirlo al español si quieres ver exactamente lo que dicen y no dominarse en inglés pues lo puedes poner en español ves crear tus propios vídeos contrato un editor vídeo profesional mira lo que te cuestan es bastante caro o comprar vídeos en sitios ves súper caros un solo vídeo cuesta tanto y además hay otro problema que los vídeos son demasiados complicados para crearlos tú mismo y las funciones media cloud pro video pro esta es la versión con vídeo 5 millones de vídeos en hd vídeos puedes ganar dominar tu nicho haciendo vídeos publicitarios y memes virales que también ya lo tiene incorporado descargar vídeos ilimitados y memes ilimitados más de 4000 archivos 750 en 4k más de 500 en de fondos vídeos de fondo una biblioteca de vídeos para cargar alojar y usar en tus propios vídeos un paquete de 3000 audios de acciones 400 imágenes también de alta ROI y 250 watts estas son citas las citaciones son citas porque la traducido mal virales vale esta es la demostración del media cloud pro es ahí está estos son vídeos voy a irme un poquito rápido son todos vídeos ves ahí está un editor de vídeo lo puedes descargar o guardarlo en tu librería voy a irme un poquito rápido pues aquí están efectos de sonido creas campañas vídeo librería o la librería la abre y ahora va a ser alguna edición supongo ves aquí están más vídeos ahí está el vídeo aquí youtube le puedes poner un vídeo graper pues aquí está poniendo un header y un footer voy a adelantar un poquito más para que veamos a ver el final la cantidad de fuentes que tienes para ponerlo en los fondos puedes ponerle logo footer header lo que te decía más imágenes aquí que te puedes usar para vídeo más editores de vídeo paquetes de vídeo listos para descargar muchas imágenes mucho vídeo quotes mira esto lo puedes hacer son quotes ya las tiene preparadas simplemente puedes cambiarlo ves las distintas imágenes de quotes en hd en jpg tutoriales vídeo tutoriales cómo editar logotipos cómo editarlas y covers así que no tienes ningún problema aunque esté en inglés tú no te preocupes porque todo es intuitivo todo es ir siguiendo los movimientos que él hace y hacerlos tú también ves y ya está se acabó el demo ahí está seleccionar customizar y publicar este es como crear una campaña y editar vídeos el training 3 que está dentro de la plataforma compatible con todas todo dios con todo dios es compatible no hay necesidad de esperar media cloud mira esto lo hace ya que son los rappers video rappers aquí están customizar vídeos hacer memes vídeos de intro vídeos de auto para youtube quotes más quotes vídeo e imagen todo ahí descargas ilimitadas derechos de agencia insisto estos son los programas que son compatibles pero te está poniendo la comparativa de lo que cuesta por ejemplo after effects que es para vídeo cuesta casi 20 dólares al mes premiere también camtasia un solo pago de 149 final cut shaker stock i stock son caros pero ellos lo están vendiendo este a 87 dólares sí que es caro pero bueno vale la pena vale la pena porque tiene los dos editores tiene más bonos los bonos no importan lo que tiene es todo ilimitado descargas ilimitadas vídeos ilimitados el rapper intros outros todo ya lo tiene para que tú lo personalices y sin necesidad de tener habilidades especiales ni ser diseñador ni nada tú puedes crear tu propia agencia insisto son derechos comerciales y puedes empezar a generar dinero ya además claro de beneficiarte para tus propios negocios y tener imágenes sin ningún problema y un montón no están los vídeos los los bonos pero es más más cosas para lo mismo más gráficos un escritor de páginas de venta el 6 page reader software son los tutoriales son tutoriales y están en inglés está todo lo que podemos hacer bla 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 súper bien para mí si vale la pena yo lo tengo yo no solamente me compré todos los derechos de agencia de la versión pro sino que además hay otro 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 que son los derechos de reseller ya sabes que el reseller es para que tú compres todo y puedas venderlo al precio que tú quieras como yo lo compré yo tengo un precio especial para este este sitio tengo este de 67 dólares y este de 87 dólares para ti a un precio increíble lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo o si estás en la página de ventas aquí abajo lo podrás ver el precio es ni de lejos lo que el vendedor nos está pidiendo porque yo sé que esto es bueno pero no todo mundo tenemos para soltar 87 dólares más 67 dólares que es son 150 dólares rápidamente no el precio que yo tengo es increíblemente bajo y competitivo para que tú puedas tener las dos cosas si te interesa aquí abajo en la descripción lo tienes y si no también te dejo aquí para que puedas comprarlo directamente con el vendedor si tú quieres comprarlo directamente con él no hay ningún problema porque insisto a mí me parece muy bueno no perder tiempo porque el tiempo es el recurso más valioso no perder tiempo asegurándote que lo que tú buscas en internet en google no tiene derechos está libre de cargas que nadie te va a molestar estar buscando constantemente por nicho en una página y otra saltando de aquí para allá el tiempo es lo que ahorra el media cloud pro y la verdad que el tiempo no tiene ningún precio vale muchísimo si a mí me van a ahorrar una hora es una hora que yo puedo dedicar a otra cosa si me van a ahorrar tres horas de estar editando un vídeo son tres horas que yo voy a poder dedicar a otra cosa como hacer más ventas o generar más ingresos o incluso estar con mi familia un rato yo que sé pero el tiempo es el recurso más valioso y media cloud me lo está ahorrando aparte me puede ayudar a generar ingresos si yo me dedico a crear mi propia agencia de diseño una vez que hayas visto los tutoriales y que hayas visto cómo funciona puedes dedicarte a ofrecer este servicio para gente que requiere este tipo de servicios espero que te haya gustado la revisión de media cloud pro para mí sí que vale la pena comprarla tan vale la pena que yo compré los derechos de reventa para que tú puedas conseguirla a un precio increíble aquí abajo en la descripción lo tienes y créeme que me está sirviendo mucho a mí me está ahorrando mucho tiempo y mucho dinero lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado suscríbete a mi canal porque te voy a ayudar a generar ingresos online todo el tiempo con unas ideas u otras porque tenemos que hacer dinero juntos esa es nuestra meta hacer dinero juntos este año tiene que ser nuestro año marketer de una manera o de otra tenemos que generar ingresos para mejorar nuestra vida familiar un saludo suscríbete a mi canal no te pierdas mis vídeos y nos vemos en la siguiente vamos 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 vamos